Clases, aquí, en la escuelita. Oye, a buena onda, Andrea, porque todo se le está en chiva, güey. Ay, yo no sé por qué. Ay, me chiquito, me quitaré a pintar papilito. Ernesto, ¿acaso ha visto a usted al director de la escuela? Ah, sí, sí, se fue a un entierro. ¿Te agarrará mucho? No sé, es que no se iba dentro de la caja, ¿por qué? Oh, querido, voy a pintar el dedo para pintar papilitos, güey. Bueno, queridos, como todos lo saben, hoy es el día de la bandera. Ah, sí. Ernestito, querido, ¿qué hace dentro de esa maceta? Ah, o sea, ayer me dijo, Ernesto, cultívate. Y pues me estoy cultivando. Pero ¿sabes qué? Necesito abono. Ven, papirrín, échate la maceta. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, neta! ¿Qué hace con ese espejito ahí? ¡No le roben los chistes al niño de la Isa! ¡Quíteselo! ¡Cuál espejito, ni qué nada! ¡Quítese lo pasado de lanzar! Les acabo de dar grasa, por eso brillan. ¡Bueno! ¡En usted no causa gracia, querido! ¡No, no, no, no! ¡Mochila, mochila! ¡Mochila, mochila! ¡Está en un ritmo increíble, querido! ¡Pero vamos a pasar! ¡Papi rín, querido! ¡Me cayó el mochilazo! ¡Ay, mírenlo! ¡Fue de este niño de la Isa! ¡Silencio! ¡Papi rín, querido! ¡Dígame! ¡Por favor, hice la bandera! ¡Habla de haber quedado bien bonita! ¡No! ¡Moya la conciencia! ¡Ah, bueno, váyase a sentar, querido! ¡Váyase, pelotudito! ¡Váyase! ¡Fueron, boludo, silencio! ¡Silencio, pelotudos! ¡Vamos a ver el cuerpo humano! ¡Yo ya lo estoy viendo, maestra! ¡Ay! ¡No está chistoso! ¡No está chistoso! ¡No, ya sé, ya sé! ¡Usted tiene que ser bien! ¡Profesora, ¿me deja ir al baño? ¡Sí! ¡Ah, bueno, ya se me quitaron las ganas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ni gracia cuesta su chiste! ¡¿De qué vas acá?! ¡¿Qué vas?! ¡Talicita, déjese de reírse! ¡No me estoy riendo! ¡Me duele, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me hizo? ¡Talicita, decime cuánto pesa la sangre! ¡La mía, güey, seguro, como dos kilos! ¡La del papirín, como diez kilos! ¿Por qué la del papirín pesa diez kilos? ¡Ay, porque, obvio! Es de sangre muy pesada. ¡Ya, chale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No seas malo, no seas malo! ¡Ya que le digas eso! ¡Qué mala onda! ¡Ay! ¡Ay, escímelo! ¡Qué bueno! ¡Andreita, querida! ¡Tú que siempre pones atención! ¿Puedes decirme, querida, que es una oda? ¿Una oda? ¡Sí! Pues la oda de Angélica Valle fue, por ejemplo, una oda muy bonita. ¡Ese es oda! ¡Ese es oda! ¡Oye, niño, un gal de monete de pie! ¡Vení acá y decíme tu investigación! ¡Dale largo! Me enteré que la señorita Laura en el desayuno siempre pide sus donas sin azúcar glas. ¡Sin azúcar glas! ¡Sí, porque siempre dice ¡Tráeme la desglación! ¡Ay, bonito, querida! ¡Tienes diez! ¡Tienes diez! ¡Eso sí me causó risa! ¡Andreita, decíme algo! ¿Qué le dijo una dona con glas a otra dona con glas? ¿Qué le dijo? ¡Qué glas yo ya! ¿Y qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dijo? ¿Cómo estás? ¿Y qué le dijo un tigrito a otro tigrito? ¿Qué le dijo? ¡Cuid grito! ¡Cuid grito! ¡Ya se entiende, se ponió! Ahí entraba la voz y... Maestra, 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 ahora yo tengo uno. ¿Quién le dijo una hacha a otra hacha? ¿Una hacha a otra hacha? ¿Qué le dijo? ¿A hacha? ¡Vámonos! ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo un poste a otro poste? ¿Qué le dijo? Póstate bien, ya. ¡Papirrin! ¿Y qué le dijo el mar al toro? ¿Qué le dijo? Entramos cercanos para que lo escuche mi lamenta. ¿Qué le dijo? Nada, güey. ¡Ay, ya lo vi otra vez! Viendo en los calzones, perotudos. ¿Y qué le dijo una página web a otra página web? ¿Qué le dijo? ¡Ay, qué web! ¡Dela, Dela! ¡Dela, Dela! ¡Ay, de verdad el papirín es tan naco, pero tan naco, pero tan naco que cuando pica cebolla, la cebolla es la que llora, güey. O sea, lo odio. ¡Ya, quédate todo silencio! ¡Muema esto! ¿A dónde vas? ¡Alancito! ¿A dónde vas? Maestra, es que me voy a ir al patio. Es que, por favor, es que me siento un poco mal. ¿Me podría llevar una limonada? Te voy a llevar, pero una golpiza, querido. ¡Ay, también! Pero cuando me lleve la golpiza, también me lleva la limonada, ¿no? ¡Ya! ¡Espulsado! ¡Los ojos un pelotudo! ¡Niño, Galdés, ponete de pie! ¡Decime tu investigación! Sí. ¿Sabe qué le dijo Luis Miguel a la chule cuando le llevó a sus hijos? ¿Qué le dijo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bonito! ¡¿Qué tiene querido, lo veo raro?! ¡Qué tiene! ¡No! Es que tengo dudas. ¿Tiene dudas? ¡Si tengo dudas, la pirinola! Porque... ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Uy mi papilla!